En los rechos cubiertos por rayos de sol, cuando nacimos éramos tan pocos Siendo vida en medio de la muerte, los primeros vimos los dos suertes Nuestra esquina fueron muchas aguas en costas de océanos Vida lentísima y otra gitar a nuestros distintos reinos Éramos vida y éramos los bandidos Hacia profundidades y hacia el aire exterior Llevándome en tierra de todas Siempre en nuestra agua interior Cobrando el mundo nuevo, hundiendo raíces o traspasándolas Fuimos más allá unos ojos, repitiendo lo casi eterno Como bosque o manada, con la salida del océano Solo una entre muchas agarradas Y en tierra mirábamos a que no A lo que es invisible pero está Que cuando se levanta y se mueve de lavar Que el refugiado se consigue impulsar Oh, me quedaban en nuestra mañana Siguiendo esas dos voces, nunca de todo enfrentada Veremos, cuidar de lo nuestro Y bajamos los impeñadores Eramos pasores de fuego Con la torta que pagaba nuestra al pensar animar Ante todo lo que había atrás del suelo Divos, llamas, plantas y animales Minerales y hierro Familiares y extranjeros Hasta quemar el mundo entero Y en nuestros momentos Basto de esa fuerza Millones de colistas, rumos, son nuestros hogares Están cubiertos la tierra Con el mañana puesto en el climamento En el aire que siempre conservó Que cuando entiendan tendremos como En los metros de los enviadores Que cuando entiendan tendremos como En los metros de los niveles Que cuando entiendan tendremos como En los metros de los niveles Que cuando entiendan tendremos como En los metros de los niveles Que cuando entiendan tendremos como En los metros de los niveles Que cuando entiendan tendremos como Que cuando entiendan tendremos como Que cuando entiendan tendremos como